Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Equipo que no estoy Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo Apocalipsis Un pobre secretly Gracias por ver el video.